hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo blog bueno en esta ocasión nos encontramos camino hacia la cascada el manto de la virgen le recomendamos salir temprano nosotros venimos a las cinco y media de la mañana por lo que por eso mismo por lo que de viaje en el camino en moto no más o menos una hora hora y media hasta llegar al punto de ingreso y ahí suman las otras dos horas y media y de regreso igual de regreso harían unas cuatro horas y media cinco horas y pronto con un trancón del plan retorno un fin de semana esta vuelta queda bien que poco gente tomó todo la misma idea queda subiendo por el kilómetro 18 te desvías por la por la vía que hacía el kilómetro 30 pasa ese pueblito y sigue derecho como quien fuera para el danubio sigue derecho está loca siempre sigue derecho desde tiempo inmemorables en ecuador fue lo mismo y pues yo llevaba el mapa en el celular y vamos a voltear por un lado y me dijo derecho como una hora lo esperamos ahí hasta que dio cuenta que íbamos solos siguen derecho desde tiempo inmemorables por aquí como por la vía que va al kilómetro 30 saliendo al cremal no bueno amigos en este caso seguimos derecho por toda la vía que quedan kilómetro 30 pasamos el pueblito que quedan kilómetros 30 y seguimos derecho nosotros vamos a hacer una parada en el cremal para ver si podemos conseguir algo de comprar sea fruticas o algo para llevar al río pues a esta hora de la mañana pues vamos a ver qué conseguimos lo único que encontramos hasta las de la mañana nos pasamos a madrugar tanto para el río que queda una porra mira aquí hay lo que te gusta la buena rellena y usted un chorizo con arepita y papas esto se ve como bueno es de rico verdad y que compraron de frutas de pedazos de sandía vamos por el camino porque esto tiene que llegar al almuerzo esto no aguantaba, esto es como de snack es una de snack fitness lo vamos a pillar está re bonito todo eso te parece hermoso en serio mira es de terracacha todo es por acá diferente me da diferente es como un versetti pero esta placita está bien chévere aquí se pueden comprar uno todo en la mañana para el camino para ir al río estos si están bien amarillitos este es otro plátano es diferente este es vino vecino este es más rico que el maduro este es mi pelo cierto si ya está la moneda más está encerrado ay si si o no es que está feito no te queda no te lo metes hay de vez que es lo que es que mi padre te la vas a viendas agachada es lo que te llama del servicio te lo estoy estudiando estoy estudiando es un galto muchas gracias muchas gracias muchas gracias es un saludo y eso es mía amarillo ay mira una toalla cuanto es esa toalla ay moda Les recomendamos mucho que lleven lo que van a almorzar desde su casa porque a esta hora de la mañana fue duro encontrar algo, no he encontrado mucho pues algo de comer de almuerzo y no se veía tan bueno la verdad, entonces pues es mejor que lleven las cosas desde su casa porque tan temprano en la mañana no hay nada abierto como para comprar almuerzos. Por esta vía más adelante, por la vía del Danubio te vas a encontrar en una curva el ingreso hacia la cascada del manto de la Virgen, es una caminata que cuesta más o menos unas dos horas y media de ir hacia la cascada pues ya depende de tu ritmo y de su vida si es duro porque como la caminata hacia allá todo es en bajada, de regreso ya a la salida te va a tocar todo eso en subida, todos los tramos entonces van a merecer unas tres horas, también depende de tu ritmo, si eres muy buen caminante, tienes estado físico, puede que suba más rápido. aquí puede ser donde vamos a dejar las motos yo soy el presidente de la corporación Quereme Anchicayá Biodiversa en compañía con la Junta de Acción Comunal y la vereda del Digo, estamos en el día de hoy haciendo la apertura para el manto de la virgen. entonces nosotros tenemos una serie de paquetes en los cuales les ofrecemos a ustedes almuerzo el servicio de guianza, refrigerio, hidratación, ya aquí están están los precios ustedes me dirán si traen el almuerzo en ocho días no estaban ni los tegrillos no había ni agua abrieron y ya salieron todos los guardaron digamos que son 5 personas sería 36 mil pesos por persona si pero como ustedes traen al almuerzo serían le quitaríamos 13 mil pesos y el resto que debería el resto tienen derecho al refrigerio a la hidratación y solo la entrada y la compañía de la persona y la entrada y solo la entrada ahí dice 5 mil ahí grandote la esposa es como que 15 días venimos y nomas quedaron la entrada y ya o sea la entrada más lo de la guianza digamos serían 10 mil por persona 55 serían la entrada y la guianza de ahí fue sacada la virgen que está en ese momento en la iglesia a la merced la virgen de los remedios fue sacada de ahí como así que fue sacada de ahí o sea anteriormente los indígenas la tenían ahí oculta si ustedes la ven el niño tiene un racimo de chontaduro eran los tributos que ellos ofrecían entonces ellos la tenían ahí que van a decir ustedes pero porque si ellos no creían en en papichillos pues si no si claro porque cuentan las historias que ellos de niña eran gnósticos tenían una ellos de niña crearon o sea una niña virgen y ella era la médica de ellos cuando ella fue adulta ella era la médica cuando ella muere ella muere ellos le hacen la estatua en oro a ella entra la colonización española entonces ve la estatua en oro ahí mismo llegó y la cogió y entonces puso a la virgen de todas formas ellos siguieron llevando los tributos porque ellos le ponen la imagen de la virgen a ellos allá y pues fue para ellos uff claro los colores y todo por eso mucha gente esta parte de aquí la otra no se los ve allá que hay otra parte eran dos tribus indígenas una de esta parte la otra de acá por eso van a encontrar les va a mostrar ahorita el río se encuentran dos ríos uno se llama el digua y el otro el cabas porque eso era dándole nombre a las tribus que habitaban los cabas y los diguas entonces por eso también es el nombre de la vereda el digua entonces es un dato interesante porque yo sabía yo estaba preguntando por qué se llamara el manto de la virgen pensé que era porque como hemos caído y teníamos una forma de manto de coyotes este Andrés de coyotes una vez vino entonces él llegó y estábamos ahí y él llegó y dijo no lo que pasa es que esta chorrera se conoce con muchos nombres entonces ahí llega y dice que es que no también se le conoce como la chorrera del diablo y ahí mismo empezó a tronar si ustedes la hubieran visto ojo tronado pero tronaba estaba blasfemando y enojo esa vaina por allá y él fue y se le metió y le abrió los brazos así lo cogió y lo metió con una bomba pero y él pues él contento porque los sumergió no sabía lo que estaba pasando estaba blasfemando si ella es bastante mucha gente viene a peregrinación es interesante en esta parte es que la nube nos deja ver hacia el lado de allá hicieron una capilla porque ella también se manifiesta allá hacia donde estaba la neblina si y se le hizo una capilla próximamente estamos pensando mucho más adelante a esa también hacer una capillita pero por eso es que se llama el manto de la virgen está bien chévere vamos a ver que tal es es la primera vez que vengo no lo hemos hecho pues en primer lugar por el acceso otra vez que el riesgo porque en la mitad de la chorrera hay una cueva que era donde ellos tenían la virgen ahí como encima de la piedra hay como una piedra salida pero casi en la mitad ellos subían por la peña hay una cueva hay una cueva hay se marcan nada entonces pues esa toca mirar los protocolos de seguridad porque es bastante para entrar a la cueva si para entrar allá sería chévere hay una buena no el camino está porque ellos tenían el camino así por la sería un buen tour pero ahorita se puede entrar a la cueva o no se puede entrar a la cueva no ahora no está no porque no está Bruce Wayne pues sería también un buen tour esa parte si no estamos pensando en arreglarla porque como te digo ella es bastante solosa para no entrar allá casualmente una vez cuentan que habían unos así entraron caminando y ellos les dio por ir a buscar y meterse a la cueva y un muchacho allá gritaba y después le preguntaron y él decía que él sentía que lo cogían y lo empujaban al vacío y que él era agarrado a una piedra y que él no se dejaba y que lo cogían y lo sacaban así como empujones a tirarlo Luis la que no entrará no es que se siente como energías se siente la energía allá en la cascada sí hay mucha gente que entra a peregrinación venimos a una cascada sobrenatural una atracción más no escuchaste toda la historia? no pues la ve en el video la ve en el video para toda la clase ve cualquier piedra bonita y la recoge un muchacho me la contó él dijo yo encontré una piedra bonita y me la lleve y cuando llegué a Cali yo sentí esa piedra cuando llegué la saqué y yo cuando la volteé tenía la imagen de la Virgen ¿verdad? y yo no la vi cuando la recogí solo cogí una piedra bonita y me la lleve y cuando la volteé en Cali ya saben hay que respetar la cascada porque si no nos meten para la cueva papi uy oiga yo no no lo cojo de recocha aquí está complicada la pasada por hecho la gente de Fashion no pueden ir por acá porque le tiras a esa señora se le gana se le gana caímos el primero ay 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 lo quiero hacer lo quiero hacer no hay de ahí muevelo muevelo no sé por qué la sigo y vete por el lugar más difícil ay me chupó ay 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 por todos estos paisajes que vale la pena venir el río se ve re clarito no hay de ahí malada pues no importa a eso vinimos a aventurear no pues estoy todavía intacta yo ya tengo ya los zapatos no valen nada pero porque tomaba tajos que me ayudan donde? no allá es que una caminata larga pero pero está chévere está chévere vamos a llegar a la cascada a ver qué tal es el agüita está fresca no está tan fría está muy rica y todo esto es lo que encontramos acá definitivamente valió la pena venir la madrugada todo muy brutal son las bellezas de nuestro país muchas gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y suscríbete me ayudaría mucho para seguir haciendo vídeos sobre lugares para visitar en nuestro país